La muerte más famosa de la historia es la muerte de Jesús de Nazaret. En el siglo I, hace dos mil años, fue crucificado por los romanos en Jerusalén. Las escrituras nos dicen que dos días después, María Magdalena, que estaba entre sus discípulos más íntimos, encontró la tumba vacía. Pero según el Evangelio de San Mateo, después de la muerte de Jesús, circuló otra historia. Y aunque el Evangelio la califica de mentira, se rumoreó que los discípulos de Jesús habían cogido su cuerpo en secreto, presumiblemente para darle una sepultura permanente. Si es eso cierto, siguiendo la costumbre del siglo I en Jerusalén, habrían llevado el cuerpo de Jesús a una tumba familiar excavada en la roca. Y teniendo en cuenta que había sido crucificado por insurrección, el entierro habría sido hecho en secreto por sus discípulos más íntimos. Estos habrían amortajado el cuerpo y lo habrían dejado descomponerse. Un año después, sus discípulos habrían vuelto, esa vez con la familia, para el entierro definitivo. María, madre de Jesús, habría estado presente. María Magdalena también. Sus hermanos Simón, José, Judas y Jacob habrían preparado los huesos de Jesús para el entierro definitivo y los habrían colocado en un ataúd de piedra llamado Osario. Habrían inscrito el nombre de Jesús en un costado y colocado su Osario en un nicho de la cámara interior, donde habría quedado sellado para siempre en lo profundo de la tumba de su familia. La tumba perdida de Jesús. Era un viernes por la tarde. Justo debajo de mi ventana había unas obras. Rompían la montaña con dinamita para poder construir. Los niños, como curiosos que éramos, corríamos a ver las explosiones. Después de una de ellas, cuando se posó el polvo, vi una tumba con un triángulo y un círculo encima de la entrada. En la primavera de 1980, una explosión en Talpiot, en el sur de Jerusalén, dejó al descubierto la entrada de una tumba. Tenía dos mil años de antigüedad. Mi hijo vino corriendo a casa. Tenía ocho años y gritaba, mamá, los albañiles están destruyendo una tumba que han descubierto. Yo empecé a buscar teléfonos de arqueólogos y a llamarlos, pero no había ninguno libre. Así que llamé a la policía para que pararan las explosiones. Los albañiles se fueron a casa porque se acercaba el sabat. El domingo por la mañana, a instancias de los constructores, llamaron a un equipo de arqueólogos que fuera a excavar. Solo tenían tres días antes de que sellaran la tumba y la cubrieran con cemento. Yo veía una ladera grande, con tractores, excavadoras y camiones entrando en distintas direcciones. Y justo en el medio de esa cuesta había un agujero que resultó ser la entrada a la tumba de Talpiot. Encima de la entrada había una fachada única, una V invertida y un círculo, que atrajo a los arqueólogos. No hay duda de que esos símbolos en la fachada de la tumba de Talpiot significan algo. Es improbable que la persona o la familia que fue a tallar la tumba tallara esos símbolos al azar. Tenían que significar algo. No sé lo que significaban. Pero es muy raro encontrar ese tipo de ornamentación en una tumba sencilla. Simon Gibson, entonces un joven arqueólogo, fue uno de los primeros en entrar. Su trabajo era documentar la posición de los sepulcros. Era genial. Fue muy emocionante entrar en la tumba, que había sido cortada en la roca. Tiene una cámara central, bancos debajo de arcos en las paredes para tumbar los cuerpos. Tiene apartados en distintas direcciones. Era muy importante reflejar todos los detalles arqueológicos posibles en los planos. El plano detallado de Gibson mostraba cada centímetro del interior de la tumba. De la cámara interior principal salían seis cavidades profundas llamadas coquín en hebreo. Y dentro de esos coquín, los arqueólogos encontraron diez ataúdes pequeños de piedra llamados también osarios. Los osarios fueron trasladados rápidamente al Museo Rockefeller de Jerusalén bajo la dirección de la Autoridad Israelí de Antigüedades. Los huesos y restos encontrados dentro se guardaron en bolsas y cajas y se almacenaron para ser enterrados de nuevo. La Autoridad Israelí de Antigüedades tomó ciertas decisiones en las que cedió a las peticiones de la comunidad ultraortodoxa judía de Jerusalén y les entregó para que lo enterraran el material óseo que había sido analizado y examinado por antropólogos. Y entonces empezaron el proceso de catalogar los osarios antiguos. En 1980 se habían encontrado más de mil osarios, pero sólo el 20% de ellos llevaban los nombres de los muertos. Aquí se descubrió que seis de los diez osarios tenían inscripciones. No son inscripciones monumentales, no están hechas para que todo el mundo las vea y no están ahí para conmemorar a los muertos. Están ahí para que cuando lleguen los miembros de la familia y empiecen a mover los osarios para meter otro nuevo, sepan a quién pertenece cada uno. Los hallazgos arqueológicos muestran que la costumbre de usar osarios para enterrar en Jerusalén duró sólo unos 100 años y terminó en el año 70 de nuestra era con la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Y por lo tanto, el descubrimiento de inscripciones en ataúdes de piedra como estos proporciona a los arqueólogos un catálogo de nombres específicos de la época de Jesús y en uno de los osarios hallados en la tumba de Talpiot había un nombre sorprendente escrito en arameo Yeshua Bar Jeosefe. Yeshua o Jesús hijo de José Yeshua Bar Jeosefe cuando se encontró esto creo que los arqueólogos no le dieron mucha importancia el público sí se la habría dado pero el público no se enteró ¿habéis encontrado un osario de Jesús hijo de José? pero apenas se habló de ello. Hoy el osario de Jesús hijo de José está en manos de la autoridad israelí de antigüedades la IAA así como también el resto de los sepulcros de piedra extraídos de la tumba de Talpiot. La mayoría han sido guardados en este almacén enorme pero ¿por qué? Hemos reunido a un grupo de científicos escolares y periodistas para investigar las diez cajas antiguas de piedra caliza y descubrir por qué han sido ignoradas. es ese ¿Félix? ¿Félix? Sí este es el 543 es este es este Jesús hijo de José hoy le toca examinar la inscripción a un experto en escritura antigua el mundialmente famoso profesor Frank Moore de Harvard porque aunque es una de las inscripciones más sencillas jamás encontradas en un osario sus letras son tan poco formales que es muy difícil leerlas estas letras son poco estudiadas y esta en particular está muy confusa están tan poco detalladas que los académicos las describen como graffiti casi como si se pretendiera que las leyera solo la familia íntima hay una X antes del nombre y después del nombre de Yeshua luego el nombre del padre está perfectamente claro Josephet el hijo de Josephet no tengo dudas de que esto hay que leerlo como Yeshua y esto Yeshua bar Josephet es decir Jesús hijo de José Jesús hijo de José el examen que ha hecho el profesor Cross de la fotografía nos muestra exactamente que tenemos que buscar en el ataúd yud yud vab shing ayn yud shing vab ayn Jesús bet res hijo de yud hei vab samer pi josefer jesús hijo de jose es sorprendente es mucho más que sorprendente es posible que este ataúd de piedra esté relacionado con jesús de nazaret para responder a esa pregunta tenemos que examinar todas las pruebas arqueológicas descubiertas en la tumba familiar encaja con la tradición cristiana contradice algunos artículos de fe si mañana se encontraran los huesos de jesús en un osario en jerusalén y pudiéramos afirmar sin ninguna duda que eran los suyos destruiría eso la fe cristiana desde luego no destruiría mi fe yo dejo el destino de los cuerpos en manos de dios parece ser que los cristianos pueden aceptar la posibilidad de que los restos de jesús fueran trasladados a una tumba familiar después de eso pudo haber resucitado y haberse aparecido a sus seguidores como informan los evangelios según la fe cristiana jesús ascendió a los cielos en teoría esa ascensión pudo ser espiritual dejando atrás su cuerpo de hecho aquellos que miran los evangelios con un enfoque estrictamente histórico si esperarían encontrar los restos de jesús en su tumba familiar la primera vez que lo enterraron fue en una tumba temporal y más tarde a menos que desapareciera mágicamente y fuera a los cielos según sostiene la fe cristiana pero si vamos a ser realistas e históricos lo normal es que lo llevaran a un lugar permanente un lugar de enterramiento permanente como un buen judío ¿vale? y la tumba tiene que ser una tumba familiar la tumba de la familia de Jesús si el osario encontrado en la tumba de Talpiot y marcado Jesús hijo de José contenía los restos mortales de Jesús entonces todos los osarios de esa tumba deberían pertenecer a miembros de la familia de Jesús en los otros cinco osarios que sabemos que tienen inscripciones deberíamos encontrar nombres del árbol genealógico de Jesús Jesús fue hijo de María y José pero lo que mucha gente no sabe es que según la tradición cristiana tuvo dos hermanas Miriam y Salomé y el evangelio de San Mateo nos dice que tuvo cuatro hermanos Simón Judas Jacob y José su padre adoptivo José descendía del rey David pero José probablemente murió en Nazaret y fue enterrado allí no en Jerusalén María la madre de Jesús también era de la descendencia de David pero según la tradición cristiana a diferencia de José ella sí murió en Jerusalén y en la misma tumba de Jesús hijo de José se encontró otro nombre el osario está ahora guardado en el sótano del museo de Israel como pueden ver la inscripción es muy sencilla las letras hebreas que forman este nombre son Mem Mem es la M Reis la R Yud que puede ser I o Y y Hei que en hebreo es la H latina es decir María María sí y es uno de los raros ejemplos de ese nombre en un osario de Israel María María encontrada en la misma tumba familiar que Jesús hijo de José podría ser el osario de la Virgen María a través de la historia desde los primeros escritos griegos de San Marcos el primer evangelista el nombre de la Virgen María nos ha llegado de esa forma María es una versión latinizada del nombre hebreo de Miriam después de la muerte de Jesús María siguió predicando sus enseñanzas y posiblemente reunió muchos seguidores en aquellos tiempos de transición religiosa conversos romanos empezaron también a seguir a Jesús y a medida que crecía su popularidad entre los seguidores se latinizó el nombre de María por eso en el Nuevo Testamento aparece como María es muy raro ver ese nombre escrito así en hebreo pero así es justamente como aparece en el osario de la tumba de Talpiot si en 1980 los arqueólogos hubieran considerado aunque fuera por un momento que habían descubierto el osario de la Virgen María qué otros miembros de la familia habrían esperado hallar a su lado mira Mateo Mateo M.T. Yudhe o sea Matiá Matiá que es una forma abreviada un apodo por así decir de Matiqia o Matiqiaju que es de donde nos ha llegado en castellano el nombre de Mateo Mateo al principio el nombre no parece encajar con la familia de Jesús el nuevo testamento está formado por las escrituras de los cuatro evangelios atribuidas a Mateo Marcos Lucas y Juan el evangelista Mateo era discípulo de Jesús pero los estudiosos no creen que fuera un familiar con sanguíneo sin embargo hay motivos para creer que hubo muchos Mateos en la familia de Jesús les diré algo muy interesante hay dos genealogías de Jesús todo el mundo lee la genealogía primera la de José como su padre adoptivo es básicamente la de todos los reyes de Israel y bueno grandes nombres históricos pero la otra genealogía aparece en Lucas la gente no se fija mucho está en Lucas capítulo 3 hay que pasar unas cuantas páginas es la genealogía de María la madre y en su genealogía ¿saben qué? hay 5 6 7 8 Mateos Matías es un hombre macabeo asmoneo es un nombre fiero de una familia con majestad es un hombre sacerdotal recordarán que María está emparentada con Isabel la madre de Juan el Bautista que es sacerdote o sea que ahí hay relaciones sacerdotales y también Judas que es de la tribu del Mesías Davidico así que no creo que sea raro que encontremos un Mateo en esa tumba de hecho me parece más bien una congruencia más que encaja ahí en realidad Mateo no pero otros nombres bíblicos como Isaac o Jonás si habrían descalificado la tumba como tumba familiar de Jesús porque no aparecen por ninguna parte en la genealogía de Jesús no hay un solo nombre que no encaje en la historia de los evangelios todos los nombres de la tumba aparecen en ellos todos los nombres tienen una relación con los evangelios no hay ningún nombre como Daniel o algo así nombres que no encajen en tres osarios habían descubierto cuatro nombres José Jesús María y Mateo y a continuación descubrieron otro nombre en un osario hallado en lo profundo de la tumba la inscripción dice Yosa con H al final y es una A es el diminutivo de Yosefez de eso no hay duda y seguramente es una inscripción muy poco corriente para un osario si me pongo a leer en hebreo podría decir vale hay otro Yosefez pero no es un Yosefez es Yosa en hebreo en hebreo Yosi es bastante común hoy en Israel Yosi Yosi Yosef como Joel pero Yosa no se oye nunca y tampoco se oía en el mundo antiguo la Yó la A que se pronuncia así Yosa ¿y saben dónde oímos ese nombre? en el Evangelio de San Marcos Jesús tiene un hermano no todo el mundo sabe que Jesús tenía hermanos muchos estudiosos la iglesia católica por ejemplo dicen que eran primos y otros dicen que eran hermanastros pero la mayoría de los historiadores y estudiosos de la Biblia han admitido ya que Jesús tenía hermanos en los Evangelios aparecen los cuatro hermanos Jacob José Judas y Simón pero el José de San Marcos y sólo el de San Marcos el primer evangelista no es Yosefef es José Yosa o José en castellano era el hermano de Jesús pero los Evangelios no nos dicen mucho más que eso desaparece después de tres citas breves lo que le ocurrió a José es un misterio pero si los osarios de la tumba de Talpiot pertenecen a la familia de Jesús entonces hemos encontrado por fin a José de todas las inscripciones de osarios jamás halladas sólo hay una donde se escriba así el diminutivo de José Mirad está claro como el agua Yosa y es algo increíble porque según la ley judía si alguien tiene un apodo tienes que poner ese apodo en el ataúd o el sepulcro y es el apodo lo que aparece aquí al lado de Jesús hijo de José al hermano se le conocía como Yosa no Jeosefer y así es justamente como está escrito Yosa José en 1980 los arqueólogos estaban catalogando nombres de osarios por centenares y de esta tumba sacaron Yosa un apodo raro dado al hermano de Jesús María una versión rara latinizada de la Miriam hebrea que se usa en los evangelios para referirse a la madre de Jesús Matia una versión de Mateo que casualmente era muy común en la familia de María y Jesús hijo de José hallados todos juntos en una tumba familiar todos limpiados y catalogados todos los huesos vueltos a enterrar juntos aquí en una tumba consagrada especialmente en las afueras de Jerusalén todos los osarios fueron entonces catalogados y almacenados durante décadas en los estantes de un almacén ¿por qué nadie se fijó en los nombres? recordarán que los años 70 y principios de los 80 fueron el periodo del Bun en la excavación de tumbas en Jerusalén y alrededores o sea que traían grandes cantidades de osarios al museo Rockefeller el cuartel general de la autoridad israelí de antigüedades y esas inscripciones se consideraban bastante comunes esos son los nombres más comunes entre los judíos del primer siglo de nuestra era son nombres muy populares en ese periodo un dato que tenemos es que hay una serie de nombres que recuerdan muchos de los nombres que encontramos en el Nuevo Testamento el otro dato es que encontramos esos nombres en muchos otros lugares o sea que sugerir que esa tumba era la tumba de la familia de Jesús es una sugerencia poco documentada y hay que tener mucho cuidado con eso todas las tumbas de los alrededores de Jerusalén están apareciendo lentamente en obras en construcción y en algunos casos se están destruyendo así que no es tan extraño que unos albañiles descubrieran la tumba de Jesús es algo que puede ocurrir y creo que tenemos que considerarlo se ha hablado de probabilidades estadísticas pero nunca han sido examinadas por expertos en estadística hasta ahora Andrew Forberger es profesor de matemáticas y estadística ha reunido a partir de osarios y otras fuentes todos los nombres conocidos de la época de Jesús por el procedimiento de anotar la frecuencia con que se dan esos nombres puede evaluar estadísticamente los nombres descubiertos en tal piot una de las cosas interesantes de esta tumba en concreto es que desde un punto de vista laico si miras los nombres que se dan en este grupo y te concentras en los nombres individualmente puedes muy bien tener la impresión de que no hay nada extraño en este grupo en particular pero el modo correcto de analizar eso es mirar todos los nombres juntos de acuerdo con la estadística si estuviéramos en una calle atestada del Jerusalén antiguo y gritáramos el nombre de Jesús nos respondería el 4% de los hombres si gritáramos el nombre de Miriam respondería el 25% de las mujeres los dos nombres eran comunes pero lo que explica Forberger es que si gritáramos el nombre de un Jesús con un padre llamado José una madre llamada María y un hermano llamado Yosa las probabilidades de que respondiera alguien serían muy bajas desde un punto de vista estadístico no estudiamos la incidencia de los nombres individuales donde decimos que cada uno de ellos es un nombre muy común miramos miramos el modo en el que se combinan los factores entre sí y no que un padre se llame Josefed no es nada raro que un hijo se llame Yeshua tampoco es raro pero al combinar esos dos juntos ya es más raro o sea que hay una posibilidad de que esta tumba en concreto sea la de una familia del Nuevo Testamento es una posibilidad que en mi opinión hay que tomarse en serio tomarse esa posibilidad en serio significa que tenemos que intentar encontrar más pruebas y un modo de hacer eso es encontrar la tumba de Talpiot pero la tumba fue enterrada sellada y cerrada con cemento hace más de 25 años encima se construyó un bloque grande de apartamentos aunque pudiéramos localizarla quizá fuera imposible entrar en ella enterrada ahora bajo metros de cemento y cimientos después de estudiar planos de construcción de décadas de antigüedad y compararlos con informes arqueológicos de la IAA nuestro equipo cree haber descubierto la situación subterránea de la tumba de Talpiot la tumba de Talpiot está situada medio camino entre el antiguo Jerusalén y Belén las dos ciudades más importantes para Jesús y su familia habría sido una situación ideal para la tumba de la familia porque así los parientes supervivientes podían desplazarse desde las dos ciudades a visitar la tumba bien pensado es perfecto está justo entre Jerusalén allí donde está Itay y Belén aquí si yo fuera miembro de la familia de Jesús querría que me enterraran aquí ¿vale? vale sabemos que hay una tumba justo aquí ¿verdad? nuestra investigación muestra que en 1980 se descubrieron dos tumbas en Talpiot el techo de la segunda había sido destruido parcialmente por los obreros pero se volvió a cerrar y no se excavó debido a las limitaciones de tiempo y las presiones de grupos religiosos para que no se tocara los informes arqueológicos muestran que esa segunda tumba está 20 metros al norte de la primera ahí es donde tiene que estar la otra tumba los planos del apartamento muestran que la primera tumba está localizada debajo de un patio y al lado de una pared de dormitorios creemos que esa es la tumba que buscamos sabemos que una de las tumbas está debajo del patio sabemos que salen tuberías de ella ahí es donde entras tú los bocetos de la IAA sugieren que quizás se instalaron tuberías de acceso a ambas tumbas antes de seguir construyendo encima de ellas es corriente que se añadan esas tuberías a petición de rabinos en respuesta a la creencia ortodoxa de que los espíritus necesitan un paso despejado desde la tumba vamos a bajar por muchos metros que haya hasta que lleguemos al fondo una vez que estemos abajo si el dibujo está bien y hay esa curva en la tubería la cámara bajará por la curva y veremos lo que hay allí a mí me preocupa que las tuberías sean mentira que el que hizo los pisos pusiera tuberías allí solo para contentar a los rabinos oh sí las almas pueden moverse pero que no haya nada allí idealmente tú bajas tu cámara por esa cosa sí confirma que hay una tumba que hay un espacio entre la tumba y el dormitorio si puedes no sé a qué profundidad está pero hacemos un agujero en la pared del dormitorio y boom estamos dentro vale vamos a hacerlo y vamos a hacerlo deprisa los vecinos están empezando a curiosear lo que hacemos uno de los inquilinos nos ha dado permiso para entrar en el apartamento talpió que hemos marcado en los planos no puedo creer que la gente viva encima de una tumba ¿dónde? no sé dónde está solo nos han dado dos días aquí es aquí es esto vamos es esto sí es esto oye necesitamos una cinta métrica yo tengo una esto es lo que buscábamos mira esto estamos a dos metros y medio tres metros hay resistencia pero no es el fondo falta más ¿qué bloquea eso? esto no es una maldita tubería Bill Taran es nuestro experto con la sonda y cámaras de control remoto Bill puede meter una cámara aunque el agujero de acceso tenga solo un centímetro de diámetro ¿qué tienes ahí? es la videosonda es muy ligera puedes verte la cara ahí la cámara está en la punta y la luz también sí vamos a ver a dónde apunta la cámara ¿qué puede hacer? es articulada y se mueve en todas las direcciones así podrá mantenernos en el centro de la tubería para que podamos ver lo que hacemos voy a centrarla y a insertarla en la tubería vale vale miraré contigo y moveré la cámara a medida que bajamos para intentar mantenerla en el centro mira cómo bajamos sigue estando bastante despejado y estamos bajando hemos bajado más de tres metros ¿no hay escombros? ¿qué es ese cambio de color? cambio de color porque parece que usaron tuberías de colores distintos cuando metieron esta cosa ¿cuánto puede bajar tu cámara? nueve metros veo algo no me gusta ¿ves eso? ¿qué es eso? parecen palos yo veo plástico y trozos de madera escombros o algo parecido no me gusta no me gusta ¿sabes una cosa? aquí hay un bloqueo muy serio Félix esto no me gusta creo que la gente se siente reacia a pensar que puedas encontrar la tumba de la familia de Jesús y sin embargo tenemos a Caifás el sacerdote que había crucificado a Jesús una excavadora encontró su tumba al sur de Jerusalén hace unos años en diciembre de 1990 unos obreros de la construcción descubrieron una cueva antigua de enterramiento del siglo I dentro había doce osarios dos de ellos llevaban el nombre de Caifás este el osario más adornado tiene dos veces tallada la inscripción José hijo de Caifás José hijo de Caifás era el sumo sacerdote del templo que según los evangelios procesó a Jesús desde su punto de vista Jesús era un falso mesías peligroso que empujaba a las masas judías a levantarse contra los gobernantes romanos de Jerusalén el osario de Caifás se encontró así que no es que se puedan encontrar solo osarios de gente corriente como si lo que encontremos no pueda ser de nadie importante ¿por qué no? creo que no se mide todo con el mismo rasero usted dice que ese Caifás es probablemente el sumo sacerdote que procesó a Jesús según los evangelios y sin embargo dice que este grupo de nombres no son más que nombres judíos muy comunes ¿por qué está tan convencido de que este es ese Caifás? en la misma tumba hay otros osarios menos elaborados que llevan el nombre de Caifás no José hijo de Caifás sino solo el nombre de Caifás o sea que definitivamente es la tumba de un clan como lo eran todas las tumbas esta es la tumba del clan de Caifás uno de ellos podía haber sido debería haber sido José hijo de Caifás el que conocemos del Nuevo Testamento y los adornos del osario muestran claramente que es alguien de más categoría así que una decoración lujosa le ha convencido de que este es el Caifás de los no no Caifás no es un nombre nada corriente no es un nombre tan corriente tan corriente como Jesús José Juan o María es un nombre raro es un nombre que conocemos tanto por fuentes judías como por el Nuevo Testamento y se corresponde con ese periodo y podría ser ese el hecho es que nunca hemos encontrado en ninguna otra parte un osario con el nombre de José hijo de Caifás nunca por otra parte aquí hay un grupo de cosas únicas José al que encontramos en esta tumba y la forma concreta de ese nombre solo aparece en el Evangelio de San Marcos lo encontramos como hermano de Jesús solo en esta tumba en ninguna otra por lo que es tan raro como Caifás de hecho es más raro porque en la tumba de la familia de Caifás encuentran varios Caifás y José solo aparece una vez en todos los miles de osarios hallados pero nadie dice que con toda probabilidad esta es la tumba de Jesús de Nazaret nadie dice eso el hecho de que las probabilidades sean muy altas con Caifás no significa que este sea su sepulcro con certeza dentro no había una inscripción que dijera yo crucifiqué a Jesús no lo sabemos al 100% en arqueología nunca estamos seguros de nada al 100% pero los expertos parecen sentirse muy bien relacionando algunos osarios con nombres famosos de los evangelios siempre que nada pueda relacionarlos con la familia de Jesús en la quinta estación de la vía dolorosa el vía crucis que recorrió Jesús con la cruz a cuestas encontramos una inscripción a Simón el Cireneo aquí fue donde hubo un momento histórico a la par que íntimo entre Jesús y un hombre llamado Simón según los evangelios Jesús tropezó durante el vía crucis y Simón que había ido de visita a Jerusalén desde Cirene le ayudó a cargar con la cruz Simón y su hijo Alejandro fueron de los primeros seguidores de Jesús los expertos están de acuerdo en que su osario ha sido hallado aunque curiosamente descansa ignorado debajo del estante de un almacén en la parte de atrás de un edificio universitario bien tenemos un osario que fue hallado en 1941 una de las inscripciones dice claramente Alejandro hijo de Simón Alexandros Simonos ese está tallado claramente Simón se puede ver muy claro exacto Simón y al parecer la tiza que está en el otro lado está ya muy desgastada tiene los dos nombres Alejandro arriba Simón debajo lo que indicaría que en este osario se metieron esos dos individuos en la etapa del osario está inscrito el nombre del lugar Cirene en la Libia moderna Simón el Cireneo aparece en el Nuevo Testamento ayudando a Jesús a llevar su cruz si los estudiosos coinciden en que este es su osario seguramente lo sea y en ese caso es uno de los objetos más importantes de la cristiandad y por qué está olvidado debajo de una mesa parte de la razón es que hace muchos años que lo encontraron en 1941 eso fue mucho antes de que hubiera revistas populares sobre arqueología bíblica para profanos y por eso escapó a la atención pública hay que tener un publicista hay que tener a alguien que diga vaya esto es algo importante vamos a resaltarlo ¿verdad? ¿y si no acaba escondido en un almacén? acaba escondido en un almacén a lo mejor podemos ver esa inscripción esa inscripción verde si traemos la luz aquí quizá esta vez podamos leerla sí mirad esto Simcha ven aquí mira esto olvídate de lo verde por el momento mira no está cincelado creo que eso no se ha publicado no se ha publicado ¿verdad? no aparece en ninguna de las publicaciones en el osario de Simón de Cirene el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz encontramos el mismo símbolo que aparece grabado encima de la entrada de la tumba de Talpiot la tumba que albergaba el osario con la inscripción Jesús hijo de José yo nunca he oído hablar de esto estoy alucinado bueno no me lo esperaba yo quería leer las letras verdes no buscaba símbolos de los primeros cristianos símbolos de los primeros cristianos ¿este símbolo será anterior al de la cruz? ¿es posible que el símbolo marcado en la tumba de Talpiot se convirtiera en el símbolo del movimiento de Jesús? si la tumba pertenece a Jesús y su familia sí lo es nada mirad nada no va a ninguna parte ¿se mueve algo? creo que es el plástico ¿sabes Simcha? te diré que tenemos una seria obstrucción Simcha creo que en este punto tenemos que llamar a un fontanero ¿vamos a entrar en la tumba con un fontanero? ¿tienes una idea mejor? Itai sí necesitamos un fontanero ¿ahora? no, ahora no vendrá nadie son casi las nueve de la noche pues llámalos ahora y que vengan mañana eso es una locura llamaremos al fontanero y otra cosa podemos hacer hace más de 25 años los arqueólogos encontraron cuatro osarios relacionados con Jesús y su familia después descubrieron otra inscripción en un quinto osario la inscripción tiene dos partes la segunda parte dice Mara mientras que la primera es un diminutivo de Mariamne y aunque nadie había visto ese nombre en un osario se tradujo como otra versión más de María María conocida también como Mara pero tendría sentido encontrar en la tumba de la familia de Jesús dos osarios con el nombre de María primero María el nombre usado en los evangelios para referirse a la Virgen y segundo un modo muy raro de escribir Miriam y el nombre Mara quizá tuviera sentido si la segunda María esa Mariamne fuera María Magdalena María Magdalena nos llega en el Nuevo Testamento no sólo con un nombre sino con un nombre y un título según los estudiosos ella es María de Magdala María Magdalena Magdala era un centro comercial importante cercano al Mar de Galilea la gente de Magdala hablaba griego además de arameo las tradiciones cristianas sugieren que María Magdalena y su hermano Felipe predicaban a los judíos de habla griega y es bastante probable que la familia y los seguidores de María Magdalena escribieran su nombre en griego el osario de Mariamne es el único con una inscripción griega encontrado en la tumba de Talpiot supongamos que en esta misma tumba de Talpiot la segunda María sí fuera identificada claramente como María Magdalena supongámoslo sí cuál sería su reacción con ese nombre dentro de este grupo sería fascinante y desde luego atraería mucha más atención y suscitaría muchas más preguntas pero no lo es no tenemos a María de Magdala en la tumba si uno de los osarios hubiera puesto María Magdalena yo habría dicho vaya y me habría quedado muy impresionada si ahí hubieran escrito María procedente de Magdala o María Magdalena habría sido muy interesante si la inscripción de Mariamne se pudiera relacionar con María Magdalena sería mucho más interesante sería extraordinario estadísticamente porque podríamos crear una ecuación de probabilidades combinadas para el grupo de Talpiot que incluyera a Mariamne lo que ocurre cuando haces eso es que los factores de probabilidades individuales aunque no sean muy grandes en un caso en particular al multiplicarlos todos juntos empiezas a formar una imagen del conjunto que ya sí es en realidad un suceso muy raro como Forberger adopta un enfoque conservador elimina Matia por completo puesto que no es un miembro conocido de la familia más próxima a Jesús Forberger divide también el resultado por cuatro para compensar por cualquier prejuicio no intencionado en los datos históricos y a continuación vuelve a dividir el resultado por mil que son todas las tumbas del siglo I en Jerusalén al final su modelo concluye que sólo hay una probabilidad entre 600 de que la tumba de Talpiot no sea la tumba de la familia de Jesús siempre que Mariamne se pueda vincular con María Magdalena pero se puede una de las historias más famosas asociadas con María Magdalena está en el Evangelio de San Juan donde Jesús impide la lapidación de una mujer condenada por adulterio pero en el texto no hay nada que indique que la mujer cuyo nombre no se da sea Magdalena es una tradición cristiana posterior la que ha relacionado a la adúltera con la Magdalena igual que la ha relacionado también con la historia de otra mujer a la que no se nombra en el Evangelio de San Lucas nombrada sólo como una pecadora que unge los pies de Jesús y los seca con su cabello en la actualidad los estudiosos creen que María Magdalena y las dos mujeres no nombradas en San Lucas y San Juan son mujeres distintas la tradición de vincular a María Magdalena con esas llamadas pecadoras se remonta a un giro de la iglesia en los últimos siglos cuando se excluyó a las mujeres de ser consagradas como líderes religiosos antes de ese tiempo sí se ordenaba a las mujeres y María Magdalena es muy respetada como misionera en muchos escritos de los primeros cristianos creo que María Magdalena fue una persona muy importante en el movimiento de Jesús tan importante que creo y esto es opinión mía sé que no represento a nadie más pero creo que ella es la auténtica fundadora de la cristiandad en la época de Jesús María Magdalena fue uno de los grandes apóstoles a la par con Pedro pero después del Nuevo Testamento decimos que es una prostituta y esa oposición a María Magdalena dentro del Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento para mí es la prueba más segura de que ella fue muy importante el fuerte liderazgo de María Magdalena seguramente se vería con recelo en una iglesia cada vez más dominada por los hombres por eso a partir del siglo II cuando los padres de la iglesia empezaron a suprimir los primeros escritos cristianos por docenas la iglesia rechazó dos textos que mostraban una gran estima por María Magdalena el Evangelio de María Magdalena y un texto que describía el ministerio de su hermano el Evangelio de Felipe durante siglos sólo quedaron fragmentos de esos textos y algunas partes se consideran perdidas para siempre pero en 1974 en un antiguo monasterio del Monte Athos en Grecia un profesor de la Universidad de Harvard François Bobón descubrió un manuscrito de 700 años de antigüedad era la copia más completa jamás encontrada del Evangelio de Felipe un texto del siglo IV en él Bobón afirma haber encontrado una descripción temprana de María Magdalena no adulterada por la tradición cristiana posterior en el Evangelio de Felipe ella aparece totalmente no se menciona su vida anterior aparece como una misionera cristiana y está por completo al mismo nivel que los misioneros masculinos predica enseña bautiza hasta lleva el título de apóstol si en el movimiento cristiano del principio María Magdalena era una apóstol el alias de Mara encontrado en el osario de Mariamne podía deberse a algo extraordinario Mara en arameo significa maestra Mara la maestra todavía hoy si vamos al corredor armenio el arzobispo o alguno de los sacerdotes será Mar Samuel o Mar como se llame señor maestro todavía se oye hoy en día es una muestra de respeto para un rabino para un profesor relacionado con el Mara el señor el maestro en el Evangelio de Felipe está claro que María Magdalena es respetada como predicadora bautista y apóstol fuerte fiel y cercana a Jesús entonces tendría sentido que sus seguidores la llamaran Mara maestra pero ¿qué pasa con las letras del primer nombre de la inscripción? ese Mariamne jamás encontrado ni antes ni después en otro osario en el Evangelio de Felipe el nombre de María Magdalena se deletrea M M R I A M N E Mariamne en los evangelios sinópticos y en algunos textos no canónicos como el Evangelio de María el Pistisofía etcétera Mariamne es la misma mujer que María de Magdala o María Magdalena el Evangelio de Felipe parece explicar todos los misterios detrás de esta inscripción pero si este es de verdad el osario de María Magdalena entonces hay una cosa más que necesita investigarse la creencia más común basada en la tradición medieval es que después de la muerte de Jesús los discípulos fueron expulsados de Judea y se dispersaron por muchos países viajando y predicando la palabra de Dios tiempo después María Magdalena terminó en Francia donde pasó sus últimos días según esa tradición cristiana sería imposible encontrar el ataúd de María Magdalena en Talpiot Jerusalén no obstante en el Evangelio de Felipe escrito en el siglo IV y que supone el relato más antiguo conocido de los viajes de María Magdalena ella no muere en Francia según el Evangelio de Felipe al final de la historia se dice que Mariamne vuelve a casa a Israel al valle del Jordán y el autor hace una alusión a que es allí donde muere y donde la entierran el Evangelio de Felipe nos dice claramente que María Magdalena la apóstola en la que más confía Jesús muere aquí en Jerusalén sería de verdad tan improbable encontrarla enterrada al lado de Jesús en la tumba de la familia de Jesús las probabilidades estadísticas son abrumadoras el grupo de nombres de la tumba de Talpiot extraordinario las relaciones con los evangelios demasiado fuertes para pasarlas por alto nuestro equipo armado con ese conocimiento nuevo tal vez pueda descubrir ahora pistas nuevas dentro de la tumba de Talpiot si es que consigue entrar vamos a colgar nuestras cosas y ver lo que ha hecho veamos lo que tenemos ahora que el fontanero nos ha despejado el camino vamos allá todavía me asusta la idea de que el bloqueo fuera ya al fondo estaba menos de 5 metros el bloqueo está aquí ahora estamos en el punto donde sí no es el fondo lo cual está bien no, no es el fondo eso está bien es profundo muy profundo lo es 7 metros ya has bajado 7 metros es genial mira, mira, mira eso es el fondo creo o hemos tropezado con otro bloqueo o estamos en el fondo espera voy a mover la cámara ¿qué es eso? ¿ves el fondo, Félix? pero ¿qué ha pasado con lo de... yo creía que tenía que haber una curva voy a mover la cámara déjame hacer una panorámica a ver si encuentro algo no veo nada estoy haciendo una panorámica a la izquierda hay una abertura espera, lo he visto lo he visto, sí, ahí está estamos ahí, es esto hay una abertura desde luego, ahí está ahí está es esto, estamos en la tumba estamos en la tumba estamos justo delante de la fachada ahí está esa es, esa es la tumba ¿dónde está? ¿dónde está? un momento Dios mío ¿sabéis qué? esa no es esa no es la entrada a la tumba estamos en la tumba estás dentro de la tumba sí, desde luego eso es la tumba vale, aquí está es esta esta es la tumba tenemos la tumba hemos encontrado la tumba ¿pero dónde está el tejado en pico, Itay? ya sabes el Yeshkashut Neala ¿qué? creo que es eso ¿no? hay ¿eso es un osario? espera esos son osarios son osarios, sí sí oh Dios mío tengo buenas noticias y malas noticias ahí hay un osario ¿y bien? ¿qué significa eso? significa que estamos en otra tumba la nuestra está vacía ¿y qué vamos a hacer? es otra tumba estamos en otra tumba ¿sabéis qué? ¿qué? esta debe ser la segunda tumba exacto la que pensábamos que estaba 20 metros al norte estamos en la segunda tumba sí nuestra tumba está 20 metros al sur de aquí la buena noticia es que nadie ha visto nunca una tumba de la época de Jesús en tan buen estado aunque nos encontrábamos en la tumba equivocada tal vez esos osarios tan bien tallados y tan cerca de la tumba de Talpiot estuvieran relacionados de algún modo con Jesús y sus seguidores ¿eh? ¿eh? ¿qué pasa ahora? tenemos que encontrar la tumba la tumba de la familia santa tiene que estar al otro lado de este edificio tenemos que mirar 20 metros al sur sí está por aquí ¿a dónde vas? ¿a dónde narices vas Simcha? eso es el aparcamiento no puede ser tan difícil el sur es el sur 20 metros nos llevan al jardín 20 metros no son muchos la encontraremos en 1980 la IAA catalogó cuatro de los diez osarios de la tumba de Talpiot como osarios sin inscripciones pero eso no significa que no tuvieran nada varios mostraban rosetas decorativas en los costados y en el panel trasero del osario catalogado con el número 80506 encontraron una cruz larga vale mira esto mira esto Félix es una marca a mí me parece una cruz parece una cruz pero esa marca de cruz se despreció de inmediato como una marca del artesano se supone que los artesanos que hacían los osarios ponían marcas para indicar cómo se debían alinear las tapas con las cajas esto no tiene nada que ver con la cristiandad es solo una raya es muy común creo que es una marca que hacen los artesanos y eso es porque las cruces sencillamente no se aceptan como cruces en el sentido de símbolo cristiano en ningún resto arqueológico que date de antes del siglo IV la creencia más común entre arqueólogos e historiadores es que no hay apenas pruebas arqueológicas de los primeros cristianos hasta el siglo IV 300 años después de la muerte de Jesús fue entonces cuando el emperador romano Constantino el Grande legalizó la cristiandad lo que permitió que un movimiento clandestino pasara a ser aceptado en la sociedad civil normal su popularidad se extendió más allá del imperio y Constantino sería conocido como el primer emperador cristiano pero cuesta creer que el primer movimiento cristiano lo bastante fuerte para sobrevivir a 300 años de persecuciones y a continuación invadir todo el imperio romano no haya dejado pruebas arqueológicas de su existencia antes de su legalización ¿sabéis qué? por el rabillo del ojo he visto una cruz dentro de un círculo ¿qué es eso? eso es genial me encanta esa pregunta porque esto no es una cruz esto es cuatro siglos antes de que la cruz quedara establecida como símbolo cristiano esto es una roseta el adorno más común en los osarios del siglo I otros osarios también llevan cruces pero son marcas de los artesanos para alinear la colocación de la tapa con la caja si quieres probar que la cruz se usaba ya como símbolo cristiano en el siglo I necesitarás algo más que una roseta no muy bien hecha en la actualidad la cruz se asocia inmediatamente con la crucifixión pero esa referencia habría resultado horrorosa en los años siguientes a la muerte de Jesús para alguien del siglo I llevar una cruz colgada al cuello habría sido como si alguien de hoy en día se colgara una silla eléctrica pequeña de muy mal gusto era un símbolo de tortura y sólo cuando se terminó la crucifixión pudo la imaginación humana pasar de la realidad al símbolo pero quizá la gente sí usaba cruces como símbolos religiosos en la época de Jesús cruces que no tenían nada que ver con la crucifixión en la Biblia en Ezequiel hay un pasaje en el que Dios le dice que vaya a la ciudad y trace una podríamos decir una X o una cruz en la frente de todas las personas rectas antes de que esto fuera una cruz la gente ya hacía X o cruces pero no pensaban en Jesús en la cruz lo que pensaban era que eso era el fin la idea del final ¿vale? cerrados sellados y entregados y entonces adoptó un significado apocalíptico la última letra significa que ya estás sellado que has terminado que estás preparado que esperas quizá la resurrección es lo de vamos a marcar a la gente que está preparada con una X o una Tav la Tav es la última letra del alfabeto hebreo o Tav en arameo en el libro en el libro de las revelaciones Jesús declara yo soy el alfa y el omega lo primero y lo último el principio y el fin alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego pero como Jesús hablaba en arameo en realidad habría dicho soy el alaf y el tao y en su época la letra tao se dibujaba como una cruz en el osario que lleva la inscripción Jesús hijo de José directamente debajo del nombre de Jesús hay una inscripción intencionada de una tao para nosotros eso forma parte de la inscripción original tiene la misma profundidad y el mismo estilo de la inscripción más la vaporización mineral que claramente se mete en todas las letras si este símbolo este tao era una marca de rectitud en la época de Jesús bien pudiera ser que lo hubieran adoptado sus primeros seguidores y siglos después habría evolucionado hasta convertirse en la cruz cristiana es algo terrible que se borre una cultura y sin embargo hay un cierto sentido en lo que les ha pasado a Jesús y sus seguidores se convirtieron a la cristiandad no los borraron pero aquel movimiento original el modo en que eran al principio judíos en esta zona que creían en su propia versión de la fe judía pero también seguían a Jesús eso sí ha desaparecido y creo que ha desaparecido por razones teológicas aunque yo creo que las pruebas materiales están a nuestro alrededor y que solo tenemos que abrir los ojos y verlas es posible que hubiera un movimiento formado por judíos que veían a Jesús como su mesías no su dios y que como ese movimiento ha desaparecido en gran medida de la historia estamos ciegos a las pruebas arqueológicas que han dejado atrás si hay pruebas de ese movimiento judeocristiano el lugar más lógico para buscarlo sería aquí según la tradición esta es la vista que tenía Jesús cuando subió al monte de los olivos y miró el templo judío donde ahora está la mezquita de la cúpula de la roca se levantaba entonces el templo de Jerusalén allí se guardaba el arca de la alianza según San Lucas Jesús miró el templo vio su destrucción posterior y lloró aquí fue donde lloró en Dominus Flevit un lugar sagrado en el que los monjes franciscanos construyeron este monasterio en 1891 este punto habría sido el lugar ideal para un cementerio judeocristiano con vistas al templo que estaban seguros de que Jesús volvería para reconstruir en 1953 durante una reforma del monasterio los franciscanos descubrieron un cementerio de dos mil años de antigüedad Belarmino Bagatti un arqueólogo muy conocido excavó parcialmente esta necrópolis antigua Bagatti afirmó que estos osarios pertenecían a algunos de los primeros seguidores de Jesús si este es un cementerio judeocristiano eso significa que nuestra tumba no está asentada en una especie de vacío arqueológico sino que es parte de una red de cementerios esto puede proporcionar un contexto arqueológico para nuestra tumba en esta red de tumbas los franciscanos encontraron una caja de huesos con una inscripción que lleva el nombre de uno de los primeros cristianos más famosos Simón Barjonas no sé si todo el mundo reconocerá inmediatamente eso pero Jesús le dijo a Simón Pedro que más tarde fue venerado como papa y cabeza de la iglesia tú eres Simón hijo de Jonás y yo te bendigo Pedro porque su nombre no es Pedro eso es un nombre griego su nombre era Simón Simón Barjonat hoy en día solo queda un trozo del osario los franciscanos lo han guardado en un museo pequeño al lado de su iglesia lleva una inscripción indiscutible la única que se ha encontrado con el nombre Simón hijo de Jonás Simón era uno de los doce apóstoles originales de Jesús según los evangelios Jesús lo bautizó como Pedro en arameo Kefa que significa piedra muchos cristianos lo consideran un santo y para la iglesia católica fue el primer papa según la tradición Simón Pedro fue crucificado y enterrado en Roma entonces ¿cómo puede estar su ataúd en Jerusalén? el hecho es que en Roma no se han encontrado nunca pruebas arqueológicas creíbles debajo del Vaticano relacionadas con Simón hijo de Jonás y aquí hay un osario descubierto en Dominus Flevit que lleva su nombre y si esta es una necrópolis judeocristiana forma parte de una red de cementerios que pertenecían a los primeros seguidores de Jesús incluida la familia de Jesús vale no os lo vais a creer ¿qué? no os lo vais a creer lo estoy soñando ¿lo ves? ahora lo veo es un es un símbolo hay un símbolo de la tumba en un osario esto es increíble porque el ángulo y la cosa son idénticos y el punto de dentro idéntico y el punto está dentro intencionadamente la V invertida con el punto en el medio el símbolo de nuestra tumba está aquí en un osario de lo que se sospecha que es un cementerio de los primeros seguidores de Jesús encontrar este símbolo en un osario aquí en la necrópolis de Dominus Flevit lo relaciona directamente con lo que se cree que son algunas de las primeras pruebas de la cristiandad en cuanto a quien podía estar enterrado en este osario y si conocía o no al Simón el Cireneo que mostraba las mismas marcas en su osario o al Jesús hijo de José en cuya tumba se grabó el mismo símbolo solo podemos especular pero en temas forenses la ciencia moderna no permite mucha especulación estudiando ADN antiguo de fragmentos de huesos y residuos humanos dejados en osarios los científicos pueden averiguar ahora relaciones familiares entre las distintas personas de la tumba de Talpiot Stephen Fun es el director del Centro para el Estudio del Cristianismo Primitivo y aquí ayuda a Stephen Cox un arqueólogo forense del estado de Nueva York han descubierto material valioso dentro de los osarios que llevan las inscripciones de Mariamne y Jesús hijo de José dentro de este osario tenemos material que se adhiere a la superficie de la piedra formando un patrón circular muy interesante vale la pena recogerlo y echar un vistazo y ver cuál es su composición el patrón y el material puede darnos una idea del quién el qué el cuándo y el dónde parece extraño que esas muestras puedan contener el ADN de Jesús y María Magdalena pero si hay material suficiente estas pruebas pueden arrojar una luz nueva sobre Jesús y su familia esta es la muestra 80 las muestras han sido numeradas y enviadas a este laboratorio de ADN en Thunder Bay Canadá uno de los únicos cinco laboratorios que hay en el mundo especializados en ADN antiguo los científicos no saben que las muestras pertenecen a un tal Jesús hijo de José y a una mujer que podría ser María Magdalena si estas muestras de huesos pertenecen de verdad a María Magdalena y a Jesús de Nazaret esperamos que las pruebas indiquen que no están emparentados genéticamente esperamos que el ADN pertenezca a dos personas sin vínculos familiares entre sí y eso sería un descubrimiento muy raro en una tumba de familia a menos que esos individuos fueran marido y mujer bien hemos recibido las muestras que nos enviaron y la primera vez que las examinamos no nos parecían buenas muy secas muy desecadas muy pequeñas y muy fragmentadas y por esa razón nos iba a resultar muy difícil hacer el análisis después pasamos a procesar o empezar a procesar las muestras e intentar averiguar la calidad del ADN ¿sería factible hacer un análisis? en este caso concreto descubrimos que el ADN estaba bastante degradado bastante dañado y por esa razón nos limita el tipo de trabajo que podemos que podemos hacer la pregunta ahora es ¿hay material de ADN suficiente para crear un perfil significativo? con el fin de obtener la máxima cantidad posible de información los biólogos intentarán recuperar lo que llaman ADN nuclear de las células del hueso el análisis de extracción mostró que era muy difícil recuperar el ADN nuclear a continuación nos centramos en el ADN mitocondrial el ADN mitocondrial se pasa de la madre al hijo se transmite por línea materna lo que significa que solo podemos identificar esos tipos de relaciones el material óseo está demasiado degradado para recuperar ADN del núcleo de las células y por lo tanto la extracción de ADN se centra ahora en el mitocondrio de las células del hueso el ADN mitocondrial solo puede decirnos si Jesús hijo de José tuvo la misma madre que Mariamne si eran hermanos o no lo eran si los biólogos no consiguen recuperar ADN mitocondrial de las células óseas habrá que abortar la prueba y nunca conoceremos la verdadera relación entre Jesús y Mariamne si hemos podido lograr resultados tenemos el ADN mitocondrial estaba muy fragmentado había cantidades muy pequeñas de ADN pudimos ampliarlo y crear una secuencia a continuación pasamos a clonar esos fragmentos de ADN secuenciados y al clonar el ADN pudimos comparar muchas copias juntas y eso aumenta la validez del trabajo y así podemos comparar las secuencias entre un individuo y el otro individuo y eso es básicamente lo que hemos hecho y hoy puedo mostrarle los resultados bien aquí lo que tenemos son dos secuencias solo secuencias representativas una para cada individuo y lo que les voy a mostrar son algunas de las variaciones entre los dos individuos y así tenemos aquí un poliformismo esta G y la A un poliformismo es una variación entre esta secuencia y otra secuencia o una variación entre esta secuencia y la secuencia de referencia utilizamos un poliformismo para indicar o identificar un perfil mitocondrial y este poliformismo muestra una diferencia entre las dos personas tenemos también otro poliformismo aquí tenemos una T y una C que muestran otro poliformismo de diferencias o sea que tenemos un número de poliformismos que muestran diferencias entre las dos secuencias podemos pues concluir que esas dos personas no están emparentadas o por lo menos no están emparentadas por vía materna no tienen la misma madre no pueden ser madre e hijo no pueden ser hermanos de madre o sea que con estas muestras concretas como proceden de la misma tumba y creemos que es una tumba familiar estas dos personas si no son parientes de sangre lo más probable es que fueran marido y mujer la gente lleva siglos especulando sobre la relación de María Magdalena con Jesús María Magdalena aparece con más frecuencia que otras mujeres en los evangelios canónicos siempre muy cerca de Jesús su presencia en la crucifixión encaja con el papel de esposa y viuda doliente quizá Jesús y María Magdalena si estuvieron casados como sugieren los resultados del ADN de los osarios de Talpiot y quizá su unión se mantuvo en secreto para proteger a una dinastía potencial un secreto mantenido a través de los siglos un secreto que la tumba familiar de Jesús puede poner al descubierto por fin hemos podido contactar con uno de los constructores originales de los apartamentos Talpiot Efraín recuerda la tumba pero no está seguro de su situación exacta ¿está entre los dos edificios? sí, sí ¿no se construyó encima? no se quedó entre los dos vale dice que está entre estos dos edificios vamos a probar entre los dos edificios de apartamentos hay un jardín grande con terrazas altas y Efraín afirma que la tumba está en esta zona tiene que estar justo detrás de esta pared pero la cuestión es ¿en qué terraza? no podrán subir ahí los vecinos empiezan a interesarse por la búsqueda y nos indican un trozo de cemento situado en la terraza inferior esto tiene un propósito práctico puede que esté debajo de ese bloque de cemento Efraín explica que el cemento no tiene ningún propósito estructural pero lo interrumpe la aparición casi profética de una mujer ciega que ha vivido en los apartamentos desde que se construyeron aquí está ¿esto es la tumba? eso es la tumba ¿cómo puede estar tan segura? porque me acuerdo estaba abierta y los niños entraban y salían así que vinieron y la cerraron ¿sabe si la llenaron de cemento o arena? me parece que se limitaron a cubrirla ¿y usted está segura de que está aquí? estoy un millón por ciento segura un millón por ciento de certeza no necesitábamos más si podíamos retirar el cemento quizá nos encontráramos con la entrada a la tumba de la familia de Jesús y que ¡Gracias! Vale, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos la ayuda de todos. Félix, ¿os daréis cuenta de que este es un momento importante? Es increíble. Es aquí, Simcha. Es la tumba. Vale, ¿seguro que es esta? Sí, buen trabajo. Me estoy pellizcando, no puedo creerlo. Vale, vamos. Haz la foto y compárala. Ten cuidado donde pisas. No veo nada. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Definitivamente es aquí. Mirad, ahí está la V invertida. Es preciosa. Es fantástica. Es roja. Mirad. Igual que en el libro. Igual que en la foto. Mirad eso. Félix, la hemos encontrado. La hemos encontrado. Voy a bajar. Vale, vamos a entrar. Vale, vamos allá. La apertura de la tumba, 26 años después de su hallazgo, coincide con otro giro en la historia. Uno de los osarios de Talpiot ha desaparecido. Contando estos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí tenemos diez osarios. Pero las visitas al almacén de Bet Shemesh han descubierto un extraño error en los archivos. He ido al almacén de la autoridad israelí de Antigüedades, en Bet Shemesh. Me han dado una hoja impresa que indica que hay nueve artículos de esta tumba. Lo dice claramente. Número de artículos, nueve. Y viene una descripción de los osarios y de dónde están colocados en el almacén. Uno de los osarios de Talpiot se perdió de algún modo y en alguna parte. Y con este osario perdido empieza otro misterio nuevo. Puede que robaran el osario. Quizá un albañil de la obra de 1980 tenía las manos largas. Los osarios pueden alcanzar precios bastante altos en el mercado de antigüedades. Y en octubre de 2002 apareció un osario de piedra en una colección privada. Llevaba la inscripción Jacob, hijo de José, hermano de Jesús. Oded Golan, un coleccionista bastante conocido, declaró que había comprado el osario décadas atrás a un comerciante de antigüedades árabe en la ciudad vieja de Jerusalén, pero que no había sido consciente de la importancia de la inscripción. Fue uno de los primeros osarios de mi colección. No le presté una atención especial, porque los tres nombres que se mencionan en el osario, que son Jacob, Joseph y Yeshu, Yeshua, son muy comunes en el siglo I. Y en consecuencia ni se me ocurrió pensar que pudieran pertenecer a la familia de Jesús. Y además yo no sabía que Jesús hubiera tenido hermanos. Después de la muerte de Jesús, su hermano Jacob, o lo que es lo mismo, Santiago, continuó su ministerio y congregó a bastantes seguidores como líder indiscutible del movimiento de Jesús. Más tarde, las escrituras cristianas nos dicen que fue muy respetado tanto por los primeros cristianos como por los judíos fariseos. Y en el siglo I, el historiador judío Flavio Josefo dedica más tiempo a Jacob que a Jesús. Pero al igual que su hermano Jesús, el miedo a su popularidad e influencia religiosas lo llevaron a la muerte. El sumo sacerdote Anás lo condenó a ser lapidado en Jerusalén, en lo que se consideró un acto de asesinato judicial. Los numerosos relatos de la vida de Jacob, o Santiago, muestran a un cristiano de tal importancia que, de haber sido posible, habría sido enterrado al lado de Jesús. Un estudioso vio la colección de Oded Golán en 2002 y sugirió que el osario de Jacob podía pertenecer a la familia de Jesús de Nazaret. Y así empezó lo que es ya una controversia famosa. Una batalla entre estudiosos y científicos sobre la autenticidad del osario de Jacob. El osario de Jacob. ¿De dónde salió? El coleccionista que lo tenía, Oded Golán, dice que lo compró alrededor de 1980. A veces ha dicho antes o después, pero alrededor de 1980. Nuestra tumba fue descubierta en 1980. Falta un osario. Las antigüedades israelíes no pueden encontrarlo. Puede que lo encuentren en algún almacén, pero yo estudié las dimensiones porque sentía curiosidad. El osario desaparecido había sido catalogado antes de su desaparición. Las dimensiones de ese osario son las mismas que las del osario de Jacob. Mucha gente, algunos expertos, han dicho que el osario de Jacob es una falsificación. Pero nadie dice que todo sea una falsificación. Y la posición actual de la autoridad israelí de antigüedades es que originalmente decía Jacob, hijo de José. Yo acepto eso. Piénsenlo bien. Tenemos seis nombres. Olvidémonos de lo de hermano de Jesús. Porque el osario dice Jacob, hijo de José, hermano de Jesús. Pero algunos dicen que lo de hermano de Jesús se añadió después. No importa. Es evidente que sería hermano de Jesús. Si el osario es de esa tumba, tenemos un Jesús, un José, un Jacob, hijo de José. Y claro que son especulaciones, pero coincide la época y coincide el nombre. Y creo que para mí está bastante claro que esta es la familia de Jesús. Pero, ¿cómo podríamos determinar si el osario de Jacob procede de la tumba de Talpiot? La fecha y las dimensiones anotadas sugieren que sí, pero será la pátina la que tenga la última palabra. En el interior de una tumba se acumulan con el tiempo minerales y sedimentos en los osarios. Esa acumulación se llama pátina y se puede analizar científicamente para extraer una huella química y mineral específica de un osario o tumba. Todos los osarios descubiertos en una tumba concreta tendrán la misma huella de pátina. Las muestras tomadas del osario de Jacob muestran rastros de materiales como titanio y hierro que solo se dan en el osario de Jacob. Si la pátina encaja con la de los osarios de la tumba de Talpiot, será una buena prueba de que el osario de Jacob es el mismo que desapareció y pertenece a la familia de Jesús. El doctor Charles Pellegrino ha venido al almacén de Bet Shemesh en Israel para recoger muestras de pátina de los osarios de la tumba de Talpiot. Puedo sacar mucho material de aquí. Mira eso, Charlie, eso es pátina. Eso puede servir, sí, excelente. Esto es 8503, la inscripción de Jesús, hijo de José. Es uno de esos momentos en los que te quedas sin palabras porque sabes que tienes en la mano la historia química del osario que puede haber contenido los restos de Jesús de Nazaret. A petición del doctor Pellegrino, hemos pedido que se recojan muestras de pátina al azar para determinar si es cierto que la de la tumba de Talpiot es específica de allí. Aquí hay más pátina. Hay de sobra para que trabaje Charlie con el microscopio electrónico. Si las muestras aleatorias no encajan con los osarios de Talpiot y las muestras de Jacob, sí, las probabilidades estadísticas de que hayamos encontrado la tumba de Jesús serán abrumadoras. Si fuera posible obtener pruebas de que el osario de Jacob puede ser ese osario desaparecido, eso tendría un valor adicional muy importante. Yo diría que sería determinante. Siempre y cuando ese fuera el caso. El laboratorio criminalista de Suffol es un laboratorio CSI norteamericano que participa en la resolución de crímenes actuales. Hoy utilizará expertos forenses para comparar la pátina del osario de Jacob con la pátina de los osarios de Talpiot y con la de las muestras aleatorias. ¿Has visto esa pieza? ¿La que tiene una especie de túnel que la atraviesa? Sí. ¿Quieres extraer otra muestra de este recipiente o ya es suficiente? Sí, creo que ya es suficiente. De acuerdo. Sí, creo que eso servirá. Sí, así está bien. Esa pieza está bien para analizarla. De momento estamos sacando otras muestras del interior del osario. El hierro es parte de lo que da al suelo, ese color distintivo. Ahora lo tenemos de esta tumba. Lo tenemos de los osarios de esta tumba. Vamos a tomar más muestras y las vamos a examinar al microscopio de barrido electrónico y a analizarlas por microsonda electrónica. Lo que vemos aquí ahora es el espectro de la muestra de pátina que acabamos de analizar. Este material es principalmente piedra caliza. ¿No es así, Charlie? Sí, es lo que llamaban la tiza de Jerusalén. Es una piedra caliza muy blanda. Pero lo que me parece interesante son los pequeños rastros de materiales que hemos encontrado aquí y que no responden a las propiedades de la piedra caliza general que esperábamos encontrar. Estoy hablando de hierro, titanio, potasio, fósforo y magnesio. Hasta el momento la composición elemental que hemos analizado en esta sección concreta de pátina encaja con los rastros de materiales que hemos encontrado en el osario de Jacob. La firma es la misma. Se corresponde. Las muestras de pátina de la tumba de Talpiot se corresponden con las del osario de Jacob. Pero, ¿y las muestras aleatorias? Resulta que ninguna de ellas encaja con las de Talpiot. Los mismos montículos químicos y minerales de la tumba de Talpiot se dan solo en la pátina de Jacob. Esta es la prueba clave que indica que el osario con la inscripción Jacob, hijo de José, hermano de Jesús, es el osario que falta de la tumba de Talpiot. Y cuando incluimos el osario de Jacob en nuestro modelo estadístico, el factor de probabilidades cambia de 600 contra 1 a favor de la tumba a 30.000 contra 1, lo que sugiere que esta tumba pertenece a la familia de Jesús de Nazaret. La tumba de Talpiot ¡Oh, Dios mío! ¡Cielo santo! Increíble, ¿verdad? Sí. Mira, uno, dos, tres. Estos nichos, los Cochín. Dos aquí, dos aquí, dos aquí. Seis en total. Mira, dos nichos mortuorios donde colocas el cuerpo. El cuerpo de Jesús, el cuerpo de María estarían ahí. Mira esto. Y ahora mira esto. Vale. Es esta, Félix, no hay duda. Es una joya de tumba. Mira eso. Es muy profundo. Sí. Esos Cochín son muy profundos. Eso no se me había ocurrido. Mira eso, Félix. ¿Qué es eso? Es una incisión. Sí, aquí hay una inscripción. Esto es griego. Eso es una M. Eso es una N. Una N griega. ¿Es una N o M? Es N. ¿Y qué es esto? Necesitamos un paleógrafo aquí. Esto es antiguo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis letras. Es griego o latín. Desde luego no es hebreo. Al mirar a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de que estábamos sentados en montículos de páginas de escritura en descomposición. ¿Qué es eso? Alumbra eso. Alumbra aquí. Mira eso, Félix. Esto está lleno de libros sagrados. Libros sagrados desintegrándose. Según la ley judía, los libros bíblicos no se pueden destruir. Hay que enterrarlos como a los seres humanos. Parece ser que en las semanas siguientes a la retirada de los osarios y antes de que se cerrara de nuevo la tumba, una escuela de rabinos de la zona la llenó de textos sagrados dañados. Entre ellos, encontramos uno que Jesús menciona como la clave de su ministerio. Es el libro de Jonás. Jesús dice en los evangelios, si queréis saber, los apóstoles le preguntan, ¿qué te propones, maestro? Y él dice, si queréis saber lo que me propongo, leed el libro de Jonás. Esa es la clave. Y ahora tenemos el libro de Jonás justo aquí. Los evangelios nos dicen que Jesús hablaba constantemente en claves y parábolas. No es de sorprender, teniendo en cuenta que era un líder de lo que hoy se llamaría un movimiento antigubernamental, un hombre destinado a la crucifixión. Y aquellos que hablan en clave a menudo guardan grandes secretos. En las excavaciones apresuradas de 1980, los arqueólogos retiraron de la tumba de Talpiot el último osario con una inscripción. El osario pertenecía a un niño. En el Museo Rockefeller tradujeron la inscripción Yehuda Bar-Yeshua. Sí, Yehuda Bar-Yeshua se traduce por Judas, hijo de Jesús. Judas, hijo de Jesús. El Nuevo Testamento no dice que Jesús tenía un hijo, pero quizá, en este caso, la arqueología nos obliga a arrojar una luz diferente sobre el Nuevo Testamento. ¿Es posible que este osario contuviera en otro tiempo los restos del hijo de Jesús y María Magdalena? Si Judas era su hijo, es lógico que su existencia se mantuviera en secreto. Puesto que a Jesús se le consideraba un pretendiente al trono, las autoridades romanas probablemente habrían arrestado y crucificado a un hijo suyo. Era una época de grandes persecuciones. Todos los relacionados con el ministerio de Jesús estaban en peligro. A su primo, Juan Bautista, le cortaron la cabeza. Jacob, su hermano, fue lapidado. Simón, otro hermano, crucificado. Si Jesús y María Magdalena fueron padres, seguramente sabían que, de hacerse público el nacimiento de su hijo, éste correría un grave peligro. Quizá el discípulo amado, cuyo nombre no se da y que aparece en el Evangelio de San Juan, sea en realidad el hijo de Jesús. cuyo nombre no se da para ocultar su linaje. En Juan 19, 26, Jesús pide al discípulo amado a los pies de la cruz que cuide de su madre. Después le dice a María, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Tradicionalmente, se creía que en esa escena Jesús se dirigía a María, su madre. Pero, ¿puede ser que la tradición esté equivocada? ¿Es posible que Jesús hablara a María Magdalena, su esposa y le encomendara el cuidado de su hijo? Por otra parte, quizá el hecho de que hubiera un hijo en la tumba de Talpiot signifique que el Jesús hallado en esta tumba no es Jesús de Nazaret. Pero, en ese caso, tendríamos que creer que en la misma época y en el mismo lugar vivió otro Jesús que también tenía un padre llamado José y dos parientes varones cercanos llamados Jacob y José y dos mujeres en su vida, una llamada María y la otra Mariamne. ¿Qué es ese ruido? Creo que les molesta que estemos aquí. Voy yo, voy a hablar con ellos. Soy del departamento de Jerusalén Occidental de la IAA. Me han enviado a parar esto. Una de las inquilinas de los apartamentos Talpiot trabaja para la autoridad israelí de antigüedades y, aunque tenemos permiso de la junta de inquilinos, ha llamado a la IAA. Los vecinos no tienen autoridad para darles permiso. Los permisos los damos nosotros. ¿Permiso para qué? Para abrir la tumba. Fueron los dueños de los apartamentos Talpiot los que taparon esta tumba con cemento, preocupados por la seguridad de sus hijos. Una tumba que la IAA había dejado abierta en 1980. Nos parecía innecesario pedir permiso a la IAA para abrir una tumba que ellos nunca cerraron. Pero a pesar de nuestras súplicas, nos pidieron que volviéramos a cubrirla. Vale, vámonos. La tumba que quizá contuvo los restos de María, la madre de Jesús. Mateo, de la línea familiar de María. José y Jacob, hermanos de Jesús. María Magdalena, su esposo Jesús, y Judas, el hijo de ambos, vuelve a estar cerrada. ¿Quién sabe los secretos que alberga todavía en su interior? ¿Y cuánto tiempo seguirán escondidos bajo los apartamentos Talpiot? de la deadita. de la pobreza. es una dificultad. Santa, la izquierda,